¿Y qué piensas hacer? Me voy a agarrar. ¿Vas a agarrar? Pues si me voy a agarrar, ¿por qué no? Es una buena propuesta, buena guita. Pero es este gusto. ¿Y qué problema hay? Me encanta la Patagonia. A Carola también. ¿Y mi nieta qué piensa de semejante tragado? Viste como son los pibes, se adaptan a cualquier cosa. Nicolás. Ven acá. ¿Por qué no la trajiste hoy? Ah, porque anoche tuve un villano party y se acosqué a cualquier hora viejo. No tenemos ahora, hoy no la levantaba ni con ninguna duda. ¿Por qué no viniste más tarde con ella? No, pues yo ya me tengo que agarrar. Tengo que terminar los escritos para presentar el lunes sí o sí. A ver si entiendo. ¿Vas a ir a la oficina? ¿Hoy, sábado? ¿No me estás controlando? Para nada. Pero se supone que el fin de semana, bueno, es para la familia, ¿no? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Laburaste toda tu vida sábado y domingo? Precisamente por eso es que te lo digo. Viejo. Ahora hay que laburar. Ahora tengo que producir. Ya voy a tener tiempo para la familia. Ah, escuchame. Le dejé a la mina las camisas que te compré. Supongo que son tu talle. Fíjate, probatela después.